Se adelanta el tradicional bando de la huerta y entierro de la sardina en el colegio AIS para celebrar el fin del trimestre. Una jornada festiva en la cual los estudiantes reconocen la importancia de celebrar estas costumbres. Son los más pequeños del cole, pero ellos también tienen claro que querían adelantar las fiestas de primavera. Hoy eran ellos los encargados de preparar el almuerzo huertano, o al menos sus padres. Saben lo que les gusta y no les da reparo decirlo. Fritas, patatas, ajasistas. Desde la dirección apuestan, dicen, por fomentar la cultura. Nuestra intención es acercar las fiestas de Murcia a los más pequeños. Aquí en el cole tenemos la posibilidad, sobre todo estos días, de hacer algunas actividades muy relacionadas con la fiesta y con la cultura murciana. Mientras, en el patio central, los alumnos mayores reconocían la importancia de este tipo de eventos. Es porque nos divertimos mucho y disfrutamos de las fiestas de Murcia y una manera de aprender. Me gusta, sobre todo aquí también, celebrar una en colegio porque, no sé, creo que es una tradición y que me gusta pasar con mis amigos para divertirnos. Y es que no faltaba de nada, hasta una batucada del grupo sardinero Ulises, repartiendo entre los niños los típicos regalos sardineros.